Muchas gracias. Y en el Día Mundial del Agua, expertos aseguran que el precio del agua podría incrementar. En la siguiente nota le presentamos cuáles serán los motivos. El agua no está donde uno la necesita, entonces hay que transportarla siempre, ¿verdad? A veces largas distancias. Transportarla quiere decir consumir energía. Y claro, si los precios del petróleo van para arriba, obviamente el precio del agua va para arriba. Especialistas en temas de agua sugieren estar preparados ante un posible incremento en el costo de este líquido debido a la inflación que se vive a nivel mundial, lo que afectaría principalmente a las más de mil juntas de agua a nivel nacional que son independientes del gobierno. Esto se debe a que el sistema de extracción y distribución es a base de energía eléctrica. Se corre el riesgo de que sistemas, principalmente rurales, juntas de abastecimiento de agua potable rurales, vean impactadas sus tarifas de electricidad y esto pues impacte en el incremento de tarifas en algunos sitios o incluso en la posibilidad que dejen de funcionar, ¿verdad? Además, el retraso en la cadena de suministros podría tener un impacto en el precio de este servicio. Pero el otro tema tiene que ver con el costo de los materiales, de los insumos que utilizan los sistemas para los mantenimientos. Estamos hablando de tuberías, estamos hablando de cloro, pegamentos y otros insumos, ¿verdad? Que hierro, el hierro mismo, ¿verdad? Que ya el año pasado muchos de ellos incrementaron o hasta vieron duplicado el costo, como es el caso de las tuberías de PVC y de otros materiales. Pero estas dos crisis no serían las únicas. Para Ricardo Navarro, presidente del CESTA, el principal problema que se tiene que combatir es la escasez del agua a nivel nacional y regional. Se está escaseando el agua porque estamos destruyendo las zonas recolectoras de agua lluvia. Tradicionalmente, había bosques por todos lados, el agua llovía y entraba a los mantos subterráneos. Ahora que se ha destruido buena parte de esas zonas, ya el agua no entra, agarra cuesta abajo. Entonces, ciertamente hay que entender que el precio del agua va para arriba. Así, va a ir para arriba. Ahora, el problema es que mucha gente no puede pagar por eso. Ahí es donde el gobierno tiene que tener iniciativas para garantizar que el agua le llegue a todas las personas. Porque es un derecho humano, después de todo. Otro punto importante en el que sugiere trabajar es en la calidad del agua. Pues de acuerdo con un estudio citado por este especialista, el agua del 10% de los pozos del país es de mala calidad. El 60% es regular y solo el 30% es de buena calidad. Pero recalca que muchos han desaparecido. Pero aquí, de los pozos que anda en el área metropolitana abrió alguna vez, ya en la tercera parte ya se le secaron. ¿Por qué? Producto de toda la destrucción que hay en la superficie. Ahí es donde el Estado debería poner énfasis y cuidado, ¿verdad? En que no se sigan destruyendo las zonas que recolectan agua y lluvia. Ellos esperan que el gobierno trabaje en políticas de corto y largo plazo para reducir el impacto derivado de estos problemas en la población y el medio ambiente. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.